El día de hoy, sábado 30 de junio de 2018, se convocó este Consejo General a fin de celebrar sesión ordinaria. En ese sentido, le informo, consejero presidente, que se encuentran presentes la totalidad de las consejeras y los consejeros, incluyéndolo a usted, así como los representantes de cinco partidos políticos, por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias. Las sesiones del Consejo General de este instituto siguientes, sesión ordinaria de fecha 29 de mayo, extraordinarias de 29 y 30 de mayo, así como 1, 8, 14, 24 y 26 de junio de 2018. Segundo, informe que rinde el secretario ejecutivo de este instituto respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales en la materia. Tercero, informe que rinde la comisión de quejas y denuncias del Consejo General de este instituto por conducto de la Secretaría Ejecutiva. Cuarto, informe que rinde el secretario ejecutivo de este instituto respecto del monitoreo de espacios de radio y televisión con cobertura en el estado de Oaxaca. Cinco, informe que rinde la secretaría ejecutiva respecto de las encuestas electorales. Seis, informe sobre el avance en la recepción, trámite, aprobación y acreditación para la observación electoral durante el proceso electoral ordinario 2017-2018 y asuntos generales. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto del orden del día que da cuenta la secretaría. Habiendo que no haga uso de la voz, señor secretario, le pido por favor tome usted la consulta correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Consejero presidente, le informo que se ha aprobado por unanimidad el orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, numeral 5 del reglamento de sesiones del Consejo General, consulto a ustedes si en este momento alguien desea proponer algún punto para ser considerado dentro de la parte de los asuntos generales. En el uso de la voz, señor representante del Partido de la Comunidad Ciudadano. Gracias. Para comentar sobre el documento en el que se asumen compromisos por diferentes instituciones del Gobierno del Estado, las instituciones electorales y los partidos políticos. Gracias. ¿Alguien más que se hace uso de la voz? No hay alguien más en el uso de la voz. Señor secretario, le pido por favor, consulte a la mesa si es de aprobarse el asunto enlistado por el Partido de la Comunidad Ciudadana. Con todo gusto, consejero presidente. El representante del Partido de la Comunidad Ciudadana propone, solicita agregar un punto en asuntos generales respecto al documento que se suscribió entre los partidos políticos y las instituciones del Estado el día de hoy por la mañana. Las y los consejeros que estén en favor de agregar este punto en asuntos generales, les pido levanten la mano. Se aprobó su inclusión, presidente. Gracias, señor secretario. Proceda la secretaría, si es tan amable, contra el desahogo del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como primer punto en el orden del día, tenemos proyectos de actas de las sesiones del Consejo General del Instituto siguientes. Sesión ordinaria de fecha 29 de mayo, extraordinarias de fechas 29 y 30 de mayo, así como 1, 8, 14, 24 y 26 de junio de 2018. Asimismo, consejero presidente, me permitió informarle que dichos proyectos de actas fueron circuladas a los integrantes de este Consejo General para las observaciones y correcciones pertinentes. Es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el punto que da cuenta la secretaría, habiendo quien haga uso de la voz. Señor secretario, le pido, por favor, tome usted la consulta correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General ya referidas. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín. A favor. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Mentes. A favor. Consejera electoral, licenciada Rita B. López Vences. A favor. Consejero electoral, licenciado Wilfriedo Almaraz Antibáñez. A favor. Consejera electoral, maestra Carmelita Zibaja Ochoa. A favor. Consejera electoral, maestra Naima Enriquez Estrada. A favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Meijuero Nájera. A favor. Consejero presidente, le informo que los proyectos de actas ya referidas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Continúe la secretaría, por favor. En el segundo punto, consejero presidente, tenemos informe que rinde el secretario ejecutivo de este instituto respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales en la materia. Por tanto, procederé a dar lectura a la versión ejecutiva del informe. Informe de resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo dispuesto por el artículo 44, fracción 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respetuosamente se rinde al pleno de este Consejo General el informe relativo a las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales electorales competentes al tenor siguiente. Considerando que la sesión ordenera inmediata anterior se realizó el día 29 de mayo de 2018, se rinde el informe al corte del día de hoy, 26 de junio del presente año, periodo en el que se han notificado un total de 94 sentencias de las que resultan de competencia de este Instituto Electoral, mismas que ya fueron previamente circuladas y que se encuentran en el informe que se presenta. Es la cuenta, Presidente. Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, ¿está a su consideración el informe que da cuenta la Secretaría? No habiendo que no haga uso de la voz, damos por recibido el informe. Señor Secretario, le pido por favor continúe con el siguiente punto en el orden del día. Con su autorización, Consejero Presidente, como tercer punto en el orden del día, tenemos informe que rinde la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General de este Instituto por conducto de la Secretaría Ejecutiva. Por tanto, procederé a dar lectura a la versión ejecutiva del informe. Informe que rinde la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General de este Instituto por conducto de la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 24 y 70 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto. De los 85 expedientes que presenta el informe, 48 expedientes continúan en etapa de investigación. Un expediente fue enviado al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para su resolución y cinco más están cuando se elabore el informe circunstanciado. 15 expedientes han sido resueltos por el Tribunal Electoral Local y uno por la Sala Superior. En 11 expedientes se dictó el acuerdo de desechamiento y en cuatro más. Entendidamente se celebrará su audiencia de ley en la siguiente semana. Ese es el informe, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría. No habiendo quien haga uso de la voz, damos por recibido el informe. Señor secretario, le pido por favor continúe con el siguiente punto en el orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como cuarto punto en el orden del día, tenemos informe que rinde el secretario ejecutivo de este instituto respecto del monitoreo de radio y televisión con cobertura en el Estado de Oaxaca. Procederé a dar lectura a la versión ejecutiva del informe. Informe general del monitoreo de espacios, noticiosos de radio y televisión con cobertura en el Estado de Oaxaca para el proceso electoral ordinario 2017-2018, que comprende los periodos de campaña de concejales y de diputados y de concejales a los ayuntamientos. Para el caso de las campañas de diputaciones al Congreso del Estado, el periodo del periodo comprendido del 19 de mayo al 26 de junio del 2018 se realizó de la siguiente manera. Monitoreo. Radio, 59 horas, 23 minutos, 43 segundos, con 1.082 menciones. Televisión, 2 horas, 11 minutos, 24 segundos, con 109 menciones. Total general, 61 horas, 35 minutos, 7 segundos y 1.191 menciones. Y en lo que respecta a concejales a los ayuntamientos, se presentó de la manera siguiente. Radio, 171 horas, 9 minutos, 49 segundos. Con 2.837 menciones. Televisión, 10 horas, 2 minutos y 45 segundos, con 160 menciones. Haciendo un total general de 181 horas, 12 minutos y 34 segundos. Y 2.997 menciones. Es la cuenta del informe, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el informe que da cuenta la secretaría. Debido a quien haga uso de la voz, damos por recibido el informe. Señor secretario, le pido por favor, continúe con el siguiente punto en el orden del día. Con su autorización, consejero, presidente, como quinto punto en el orden del día, tenemos informe que rinde la secretaría ejecutiva respecto de encuestas electorales. Procederé a dar lectura a la versión ejecutiva del informe correspondiente. Informe respecto de encuestas electorales. En cumplimiento al artículo 154, numeral 3 y 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como el artículo 143 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de Comunicación Social de este instituto ha realizado un monitoreo de publicaciones impresas en los principales medios de comunicación de circulación estatal sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación. Con fecha 28 de mayo del presente año, se recibió en este instituto por parte de la empresa Ucontact HTK Heurística Aplicada, una encuesta para conocer las preferencias electorales de la ciudadanía para la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, publicada en el periódico Noticias, el día 30 de mayo de 2018. Es importante mencionar que la Unidad Técnica de Comunicación Social verificó la información recibida y constató que el estudio entregado cumpliera con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Dicho estudio está disponible para su consulta en el portal de este instituto. Es el informe, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, ¿está a su consideración el informe que da cuenta la secretaría? No viendo que no haga uso de la voz, damos por recibido el informe. Señor secretario, le pido por favor continúe con el siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, consejero presidente. Como sexto punto en el orden del día, tenemos informe sobre el avance en la recepción, trámite, aprobación y acreditación para la observación electoral durante el proceso electoral ordinario 2017-2018. Procederá a la lectura al informe correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, me permito rendir el siguiente informe. Mediante acuerdo INSG 385-2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el modelo que deberán atender los organismos públicos locales electorales para emitir la convocatoria para participar como observadora u observadora electoral en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Con base en lo anterior, la Comisión Permanente de Educación Cívica y de Participación Ciudadana aprobó el 8 de noviembre de 2017 los acuerdos relativos a los proyectos de convocatoria para las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que pretendan participar como observadores electorales y de alineamientos para la recepción, trámite, aprobación y acreditación de las solicitudes que se presenten para participar como observadores electorales en el proceso electoral ordinario 2017-2018, mismos que fueron aprobados el 15 de noviembre de 2017 por el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdos IEPCO CG63-2017, así como IEPCO CG64-2017, respectivamente. Así, en cumplimiento a la convocatoria y a los lineamientos antes señalados, el plazo para la presentación de solicitudes de registro quedó comprendido a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2018. De igual manera, se informa que el 28 de mayo del presente año, el Consejo General del INE aprobó en sesión de dinero el Acuerdo INES-CG507-2018, mediante el cual amplió el plazo para la recepción de solicitudes hasta el 7 de junio del año en curso. En tal sentido, como resultado de la aplicación de la Estrategia Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana, diseñada e implementada por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, y la difusión de la convocatoria para la observación electoral, se tiene al día de hoy el siguiente corte final. Solicitudes recibidas 861. Cursos impartidos 172. Expedientes remitidos al INE 861. Expedientes por remitir al INE 0. Acreditaciones entregadas del INE al IEPCO 861. Pendientes por entregar 0. Entregadas a observadores electorales 861. Por entregar a observadores electorales 0. En total, 454 hombres y 407 mujeres observadoras. Es importante resaltar que la meta propuesta para este proceso electoral se fijó en 636 solicitudes, misma que se superó hasta por 225 solicitudes recibidas. Ese es el informe, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el informe que da cuenta la secretaría. En el uso de la voz, la consejera Enrique César. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente para destacar la importancia de la respuesta de la participación de la ciudadanía para solicitar sus acreditaciones para desarrollar tareas de observación electoral en el proceso durante la jornada. Los números totales de observadoras y observadores electorales que habrá en el Estado de Oaxaca asciende a 1.341 personas, 45 personas, 1.345 personas. En el marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y este instituto, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana desarrolló una estrategia para sumar a las tareas de recepción de solicitudes, impartición de capacitaciones y entrega de las solicitudes al INE, quien se encarga finalmente de acreditar a estas personas. Y en esta tarea me parece digno de destacar que el Ople sumó a la cifra total una cantidad de 861 solicitudes, todas entregadas, ya acreditadas a estas personas. Y me parece muy importante que a unas horas de que inicie la jornada electoral, uno de los énfasis en los que tendríamos que estar poniendo fuerza, uno de los renglones en los que tendríamos que estar poniendo especial énfasis, es en la disposición, la voluntad y la fuerza con la que la ciudadanía quiere desarrollar estas tareas de observación electoral. Sin duda, y lo sabemos, no es una novedad, que estas elecciones serán de las más vigiladas o la más vigilada hasta ahora en la historia electoral de nuestro país. Y para desarrollar tareas, es absolutamente imprescindible que mujeres y hombres, jóvenes de todas las edades y de todas las condiciones puedan desarrollar estas tareas y este ejercicio que contribuye a la consolidación de los procesos democratizadores y de los procesos y de la misma democracia. Por ello, celebro toda esta energía y este compromiso, en lo particular, de las estrategias específicas de nuestra Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana para rebasar nuestra meta. La rebasamos por mucho y estamos haciendo una contribución muy importante a esta dinámica de participación ciudadana a través de la observación electoral. Es cuanto, Presidente. Gracias, Consejera. No hay nadie más en el uso de la voz. Señor Secretario, damos por recibido el informe. Y le pido, por favor, continúe con el siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, Consejero, Presidente. En el siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Para tal efecto, el asunto general que está enlistado es el referente al documento que se suscribió el día de hoy entre partidos políticos e instituciones del Estado y que ha sido propuesto por el representante del partido Movimiento Ciudadano. Gracias, señor Secretario. ¿Tiene el uso de la voz el señor representante del partido Movimiento Ciudadano? Permítame, por favor, señor Secretario. Perdón, señor representante. Le pido a quien nos apoya, si es tan amable con el contador del tiempo, puedan poner el tiempo correspondiente para que pueda hacer uso de la voz el señor representante. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, le pido una disculpa, tiene el uso de la voz el señor representante del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Como todos ustedes saben, esta mañana tuvo lugar un evento que, desde nuestro punto de vista, y así lo expresamos en la mesa en la que hemos participado con el gobernador y funcionarios públicos, y esta autoridad electoral también, es una mesa que debió haber sucedido hace mucho tiempo. Expresamos también al propio señor gobernador que sentíamos una ausencia de liderazgo en el tema del gobierno del Estado. No habíamos visto al secretario general de gobierno asumir sus responsabilidades en el tema de asegurar las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral exitoso. Y creo que esa mesa debió haber sucedido desde hace varios meses. Sin embargo, también expresábamos que más vale tarde que nunca. Y creo que a unas horas de la jornada electoral es una mesa pertinente, y particularmente lo que se desprende de esa mesa. Primero, la articulación entre la autoridad electoral, entre los funcionarios de gobierno encargados de procurar y de garantizar la seguridad y la justicia, y los partidos políticos, todos asumiendo compromisos en el ámbito de sus propias competencias. Y creo que eso, para los oaxaqueños, para la sociedad, debe ser una buena noticia. Ojalá que no sea muy tarde. Lamentamos que la organización, que la articulación no haya sido antes, porque hay muertes ya que lamentar. Hay heridos, hay amenazados, hay personas que tienen miedo de salir a votar. Pero justamente una de las inquietudes que expresamos los partidos políticos a las instancias de gobierno, es que el gobierno tenía que asumir su responsabilidad para generar un ambiente, una atmósfera de seguridad para que el día de mañana los ciudadanos puedan salir a votar sin miedo, salir a votar en un ambiente de seguridad y salir a ejercer su derecho de elegir a sus autoridades con plena confianza. Insisto, es tarde, pero es mejor que haya sucedido y no estar en la incertidumbre. Y al efecto, quisiera también, para que conste en el acta de esta sesión ordinaria del Consejo General, y en virtud de que no es un documento muy abundante, darle lectura, porque es importante que todos lo conozcamos en su dimensión. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 30 de junio de 2018, compromisos por una elección segura, pacífica y cívicamente responsable. Considerando que en Oaxaca, en el actual proceso electoral ordinario en el que habrá de elegirse al presidente de la República, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, así como ayuntamientos municipales electos bajo el régimen de partidos políticos, se ha instalado una mesa plural integrada por el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General del Estado, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y las dirigencias de los partidos políticos nacionales y locales, con el objeto de generar las condiciones para que la jornada electoral se lleve a cabo en un ambiente de seguridad, paz y tranquilidad. Con este motivo, asumimos los siguientes compromisos. Garantizar, desde nuestro ámbito de competencia, las acciones necesarias para que la jornada electoral del 1 de julio se lleve a cabo en condiciones de seguridad, paz y tranquilidad. Número dos, mantener y fortalecer un entorno que permita lograr acuerdos a favor de Oaxaca y al mismo tiempo permita exponer cada quien sus diferencias en un marco de respeto. Tres, actuar con civilidad, en el marco de una competencia equitativa y conforme a la legalidad. Cuatro, exhortar a la ciudadanía oaxaqueña para que este 1 de julio, día de la jornada electoral, responsablemente acudan a emitir su voto de manera libre y secreta. Cinco, los órganos de Procuración de Justicia Federal y Local se comprometen a atender los hechos delictivos que se presentaron durante el actual proceso electoral y deslindar las responsabilidades que correspondan. Los abajo firmantes, en el marco de nuestras competencias y responsabilidades, nos comprometemos a preservar un clima de civilidad política durante y posteriormente a la jornada electoral que consolide una efectiva democracia en el Estado de Oaxaca. El Gobernador del Estado de Oaxaca reitera su llamado a los servidores públicos de los distintos poderes del Estado y tres niveles de gobierno para que se abstengan de utilizar recursos públicos y programas sociales para fines electorales. En la jornada electoral, la ciudadanía debe tener la oportunidad de manifestar su sentir a través del voto. Y quienes integramos esta mesa plural, estamos comprometidos a que tengan las garantías para lograrlo. Exhortamos a la ciudadanía, militantes y simpatizantes de cada uno de los partidos políticos, a que contribuyan con la legalidad y la democracia y que cualquier incidencia sea canalizada ante las instancias correspondientes. Atentamente, por el Poder Ejecutivo Estatal, Maestro Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Por las autoridades electorales, el Maestro Gustavo Mejueiro Nájera, Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local y Presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca. Lic. Esther Araceli Pinelo López, Fiscal Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado. Y por los partidos políticos, signan todos y cada uno de los partidos políticos locales y nacionales. Y por el Gobierno del Estado y la Fiscalía, Héctor Anuar Mafut Mafut, Secretario General de Gobierno. Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado. Y Raimundo Tuñón Jauregui, Secretario de Seguridad Pública. Me parece que este es un documento, insisto, que debió haber sucedido desde hace mucho, pero, sin embargo, la responsabilidad que tenemos ya a unas horas de la jornada electoral es justamente contribuir todos a que los ciudadanos puedan salir con completa libertad, pero sobre todo con confianza. Que este clima que ha permeado en los medios, en las redes, de zozobra, de incertidumbre, de violencia, no inhiba la participación de los ciudadanos. Y creo que eso es también responsabilidad de todos nosotros en las próximas horas, tratar de hacer lo suficiente y necesario para que tengamos un proceso, una jornada electoral completamente en paz y tranquila y que podamos estar festejando el lunes, en vez de estar lamentando hechos de violencia. Y quisiera también felicitar de manera muy especial al consejero presidente, quien en esa mesa y ante la opinión pública ha leído y presentado este documento a nombre de todos los que participamos en la construcción, primero del propio documento, pero también la construcción de una ruta que nos permita transitar en paz este proceso electoral. Felicidades, consejero presidente. Es cuanto. Gracias, señor representante. Muchísimas gracias. Si no hay alguien más que haga uso de la voz. Señor secretario, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, habiéndose agotado los puntos en el orden del día, siendo las 17 horas con 44 minutos de este sábado 30 de junio del presente año. Se levanta la presentación ordinaria. Que tengan todos y todas ustedes buenas tardes. Gracias.